¡Oh, sí, chicos! Mike acaba de morir. Quien paz descanse. Veamos qué nos dice Gigi. Parece que Mike se ha desvanecido. Antes de desvanecer, se dio a luz a Digitama. Renacerá con sus capacidades. ¿Qué huevo quieres? Bueno. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 10 de Digimon World para PlayStation 1. Como ven, sí, Mike ha muerto, pero Digitama va a renacer en un huevo. Yo les dije que iba a conseguir a un MetalGreymon, o sea, que debería agarrar el verde y de evolucionarlo en un Agumon y así. Pero voy a agarrar cualquiera. Creo que va a agarrar este amarillo porque hay algo que quiero hacer antes de conseguir a MetalGreymon. Así que nada, vamos allá. Lo agarré totalmente al azar. Y de aquí nace... Y de aquí nace... ¡Eh! Un pollo bon. ¡Qué lindo! Puedes cambiar el nombre de Mike si quieres. Sí. Vamos a darle un nombre nuevo. A ver, volver, volver, volver. Mmm... Ya sé cómo te vas a llamar. Te vas a llamar Puu. Puu. Así. Puu. Sí, ya van a ver qué va a ser el nombre perfecto. ¿Te gusta Puu? De acuerdo. Bien, tengo un nuevo Puyomón. Y sí, chicos, este va a ser un capítulo de cortes. Voy a hacer un corte a esperar a que DJ evolucione de nuevo. Así que nada, ya vuelvo. Ok, chicos, ya aquí... Nuestro amiguito Puu está a punto de DJ evolucionar. DJ evoluciona a esta etapa bebé. Después de seis horas de juego o algo así. Así que nada, vamos a ver en qué se convierte. Sí, creo que es Tokomón. Si recuerdo bien, se llama Tokomón. Vamos a revisarlo porque no me acuerdo. Sí, Tokomón. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora lo mismo. Voy a hacer otro corte. Y ya les muestro su próxima DJ evolución. Así que ya vuelvo. Muy bien, chicos, aquí... Nuestro amiguito Puu va a volver a DJ evolucionar. Vamos a ver en qué se convierte. Porque esto sí depende de las estadísticas, así que... Realmente no sé. A ver, Puu, sorpréndeme. ¡Oh, un villamón! ¡Qué lindo! Bien, tengo un pollito. Genial. Muy bien, chicos. Vamos a ver un último corte de DJ evolución. Por ahora. Y vamos a ver en qué se convierte nuestro Rocky. Falta su DJ evolución a modo champion. Así que nada. Ya vuelvo. Vale, chicos. Es el momento. Va a DJ evolucionar en su etapa campeón. Su etapa champion. ¿En qué se convertirá? Veamos, veamos. ¡Oh, qué ha pasado! Pues sí. Tengo a Numemón. Y bueno, para conseguir a Numemón, básicamente no hay que hacer nada. No hice nada. O sea, más que estar aquí pendiente de que no se hiciera pupú encima. Porque tampoco quiero un tocomón. Es decir, un bicho de estos. Que no me acuerdo cómo es que se llama. Sukamón, exacto. No quiero ningún sukamón. Así que nada. Que fuera al baño. Le daba comida cuando tenía hambre. Pero no hice absolutamente nada más que quedarme ahí. Como pueden ver, sus estadísticas no sirven para nada. Y si ven la especie, sí. Es un pupú. Literal. ¿Y por qué quiero a este Numemón? Pues porque vamos a una zona muy especial. Ahora, pero antes, quiero entrenar un poco a Numemón. Para que no esté tan mal. Voy a llevarle sus estadísticas más o menos. A como estaba Garulumón, Mike. Así que voy a hacer un pequeño corte para que no vean cómo entrena. Y nada. Ya vuelvo. Muy bien, chicos. Ya estamos listos. Y ahora sí. Vamos a la nueva zona. Por fin. Acá utilizando el transporte Vildramón. Quiero ir a Árboles de Niebla. Sí, 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 sí. Vamos allá. Está un poquito caro, pero no importa. Tengo bastantes bits. Así que nada. Vamos allá. Ok, ya estamos acá. Y vamos a pasar por este camino que despejó Cherrymón. Y llegamos a la ciudad de Juguete. Sí, quería venir para acá. Es muy útil. Y ahora, ¿por qué quería un Numemón? Pues ya lo verán. Vamos a entrar acá a esta casita. Casa de trajes. Y aquí... Oh, sí. Hay un osito de peluche. Este traje parece diferente a los otros. Tiene una especie de presencia muy fuerte. Wow, tiene vida propia. Hay una cremallera detrás. ¿Qué ha ocurrido, Poo? Y sí, chicos. Así sin más. Vamos a conseguir al primer Ultimate del juego. Porque Poo está evolucionando. Debe decir, Digi evolucionando. Vamos. Ahora tengo un... Un osito cariñosito. Un osito cariñosito. Qué genial. Qué lindo. ¿Cómo? ¿Te convertiste en otro Digimon? Es muy bonito. Pues sí. Y con su ataque de corazones... Va a matar a todos. Literal. De ternura será. Porque no sé. Muy bien. Vamos a entrar ahora por acá. Necesitamos a... Monzaemon. Que es mi nuevo Digimon. Que por cierto, vamos a ver sus estadísticas. Es un Ultimate. Así que... Está bastante alto. Nada mal. Veamos sus técnicas. Eh... Le voy a equipar esto. Puñetazo a Megatón. Y... Nube eléctrica. Ok. Perfecto. Ahora sí. Ajá. Para reclutar a los amiguitos de aquí... Necesito a Monzaemon. Por eso fue que hice todo lo que hice. ¡Oh! Monzaemon. Has vuelto con vida. Vaya. ¿Qué ocurre? Hay que luchar con... Waru. Monzaemon. Rápido. Todo el mundo en marcha. Rápido. Rápido. Espera. Espera. No es el Monzaemon que todos conocéis. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Pero es un Monzaemon, ¿verdad? Hmm... Sí, es cierto que es un Monzaemon. Un chico malo llamado Waru Monzaemon secuestró a mis amigos. Creo que el único que puede derrotarla es Monzaemon. Hmm... Entonces tenemos que encontrar a ese chico malo. ¿Dónde está? Está al lado. Cerraré el cierre de la puerta. Ve a ver lo que puedas hacer, por favor. ¿Entendido? Bien, te ayudaré. Pues sí, chicos. Hay que derrotar a Waru Monzaemon. ¿Y quién mejor que nuestro Pooh? Que literal... O sea, no solamente Pooh porque fue un Monzaemon, sino porque se parece a Winnie Pooh. Me van a decir que no es igualito a Winnie Pooh. Es todo amarillito y lanza corazones. Ya van a ver. Ya van a ver su ataque especial. Vamos a entrar acá. Y... Esto es un juego de azar. Así que... Seguramente voy a perder. Ajá. Acá tengo que luchar a Juri porque sí. No te dejaré pasar por aquí. ¿Por qué? Pues porque el juego se buguea. Si no. Ok. Así que para que no se buguee, pues... Vamos a luchar contra estos... Entonces, de algún modo que como pueden ver se tarda un poco en arrancar la batalla. No sé si es fallo del juego o del emulador. Pero bueno, no importa. Ya comenzó. Vamos a ver Pooh. Pooh, sorpréndeme. Ya paralizó a uno. En un golpe. Increíble. Fíjense que tiene buena defensa. No me quitan tanto. Y bueno, los Toyahumon son un poco más fuertes de lo que esperaba, pero... ¡Neh! Pooh, puede. Vamos Pooh. Ataca. ¡Oh no! Lo paralizaron. ¡Qué mal! Vamos Pooh. 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 Ataca. Oh. Por un momento pensé que lo habían vuelto a paralizar, pero no. Ya derrotamos a uno. Vamos Pooh. Ve por otro. Ok. Vamos a darle un PM medio por si acaso. Tenemos muchos. Vamos Pooh. Ataca. Vamos a usar poder total. Oh, ese ataque paraliza, creo. El que usó ahorita. Con algo de suerte aprenderemos algo nuevo aquí. Vamos Pooh. No Pooh. Derrótalos. Vamos. Vamos. Bien. Derrotamos a uno. Digo. Derrotamos al otro. Falta uno. Que ya no sé lo que digo, pero no importa. Oh, ya va. Puedo usar su ataque especial de corazones. Ahorita se los muestro. Voy a esperar a que este tipo de ataque o haga algo para no perder el ataque. Cuidado ahí. Ajá. Creo que estamos bien. Vamos. R1, L1 rápidamente. Y miren. Y miren. El super ataque, corazón. De mi osito cariñosito. Pú. Perfecto. Oh, miren cómo aplauden. Qué lindo. Lo bueno de estos tipos es que dan bastantes beats. Y bien. Los derrotamos. Ok, vamos a ver. Esto es al azar. Voy a tratar de entrar al medio. Pero no. No era el medio. A donde tenía que ir. Vamos a la derecha. Tampoco. Ok, es a la izquierda. Ya veo. Ya veo. No sé si curar a Pú por si acaso. Ahorita vienen más batallas. Vamos a darle acá una recuperación grande. Toma a Pú. Es demasiado gracioso mi oso. Ajá. Este es el camino. Acá hay más enemigos. Y sí. Eliminar a los enemigos. Pues nada. Vamos a luchar contra estos tipos. Y... Vamos Pú. Demuestra que puedes contra ellos. Vamos a darte PM medio. Es bastante rápido. Y eso me encanta. Vamos Pú. Ojalá yo aprenda una técnica nueva. Toma tu golpe. Vamos Pú. Si se puede. Uy. Toma. Me encanta como... Pega un golpecito y los... No sé. Los lanza para el otro lado. ¿Quién diría que un oso de peluche sería tan fuerte? Bueno. Pero analizamos a uno. Ya está. Lo derrotamos. Perfecto. Pú. Eh... Pú. Queda el otro. Vamos Pú. Vamos Pú. Vamos Pú. Vamos Pú. Vamos Pú. Vamos Pú. Tome tu golpecito. Pú. Que el juego se buggeó. Ustedes no lo van a ver. ¿Quién es esta? ¿Cuál? Eh... Esa voz. Se parece a la de... Warumon Saemon. Una caja grande y una caja pequeña. Puedo alejarte la mente. Eh... ¿Una caja pequeña? Bien. Bien. Ahí salió. Oh. Lo has descubierto. Nervioso. Eh. Caray. Que es tan divertido. Vaya. No te entusiasmes demasiado. ¿Qué haces hoy aquí? ¿Quieres trabajar para mí? Libera al amigo que secuestraste. Amigo. ¿De qué estás hablando? Tengo pinta de hacer algo así. La verdad que sí. Sí. Vaya. Vuelves a tener razón. Sí, soy yo. Yo lo hice. Pero no puedes recuperarlo porque soy Warumon Saemon. Si eso es lo que crees, te obligaré. ¿Estás de broma? ¿Vas a derrotarme? ¿Sabes qué? Será mejor que despiertes y te enfrentes a la realidad. Ok. Vamos a pelear acá contra el oso maloso. Eh... Warumon Saemon. Así que nada. Vamos allá. Estoy un poquito mal de... De... MP y... Digo, PM y... Y también de vida. Bueno, de vida no tanto. Veamos. ¡Vamos, Puu! ¡Vamos, Puu! ¡Tú puedes! Mi osito cariñosito. Bueno, de poquito a poquito lo vamos quitando. ¡Wow! Ese ataque me gustó. Ojalá y lo pueda aprender. Pusemos a recuperar por si acaso. ¡Vamos, Puu! ¡Vamos, Puu! ¡Tú puedes! PM medio. ¡Vamos, Puu! Bueno, esto fue más rápido de lo que esperaba. Ya le quitamos la mitad. ¡Bien! Lo paralizamos. ¡Vamos, Puu! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Contra el oso mal oso este. Ojalá haya aprendido una técnica útil. Se defendió el idiota. Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Oh! Está a punto de morir. Ahora sí, vamos a usar el ataque especial. Rápidamente, pequeño Puu. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma tu corazoncito! ¡Lo matamos de ternura! ¡Bien! Descanso en picado. Bien, aprendimos algo por fin. ¡Excelente! ¡Eh! Devuélveme el amigo que secuestraste. ¡Oh! Ahí viene el oso malote. ¡Ah! ¡De ninguna manera! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy perdiendo! Pues claro que sí. ¿Qué esperabas? ¿Pensabas ganarle a mi Winnie Pooh? Pues no. ¡Vamos! Bueno, supongo que no tengo elección. ¡Toma! ¿Eh? ¿Eh? ¡Vaya, eh! ¡Qué gracioso él! ¡Eh! Deja de orgasanear. ¡Ya es suficiente! ¡Eh! ¿No has entendido el chiste? Aquí, estés. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Es un traje? ¡Sí, eso es! ¿Este es el amigo? Bueno, no cogí nada más, de verdad. Supongo que por ahora me llevaré esto. Tú, no vuelvas a hacer nada malo nunca más, ¿de acuerdo? De acuerdo, no creo que vuelva a ocurrir. Sí, claro. No sé por qué no te creo. Pero tengo muchas otras cosas de las que ocuparme. Tengo un traje. Ok, conseguimos un traje. Eh, mi amigo Pooh tiene hambre. Vamos a darle solomillo. Tenemos bastantes. Toma pequeño. Aunque vamos a agarrar acá el objeto este. El chip de PH. Pues... Creo que si salimos y volvemos a entrar... Si recuerdo bien pasa algo. Veamos. ¡Oh, sí! Ya no está. Desaparece. Bueno, chicos, voy a salir de esta zona. Ya saben que... No sé. Se buguea, se vuelve loco. No sé qué le pasa al juego. Pero... Bueno, ya vuelvo. ¡Uy, chicos! Ya. Por fin logramos salir de esa zona. Y ahora vamos a volver a... ¿Cómo es que se llama esto? ¿El castillo de juguetes? Es lo que sea. A ver. Casa de robos. Ok, que mal estaba. Pero bueno, volvemos aquí a la casa de robots. Y veamos qué nos dice este amiguito. Wow. ¿Qué ocurre? ¡Oh, bienvenido! Hagurumón. Hagurumón. ¿Qué ocurre? ¡Oh, vuelven todos! Es una antigua leyenda. Unos chicos malos llegaron a esta isla desde muy lejos. Los chicos malos dijeron... A los Digimon. Esta isla es nuestra. ¿Juguetes toys? Los Digimon les contestaron... Eso no es verdad. Esta isla es de todo el mundo. Los Digimon se unieron y desafiaron a los chicos malos. Que aprendieron una lección. Pero los chicos malos dijeron... Tranquilos. Ya volveremos. Y desaparecieron. Es una antigua leyenda. Me siento feliz. ¡Oh, un momento! Esa historia de la canción... Es una antigua leyenda de esta isla, ¿verdad? De la victoria de los Digimon sobre los chicos malos. Me pregunto quiénes eran los chicos malos de la historia. ¿Quién serán? No sé. Gracias por ayudarme. Esto es para mostrarte mi gratitud. ¿Qué es esto? Animar se incorpora a la ciudad. Bueno, ¿alguien se incorpora? Me imagino que son los amiguitos estos. Pues sí, chicos. No sé qué tan largo está el video. Porque yo siento que llevo una eternidad grabando aquí. Pero antes de terminar... Oh, bueno. Aquí está este amiguito Toyagumon. ¿Alguna vez has jugado a Curling? Si puedes conseguir 10 puntos en la partida. Tienes una habilidad increíble. Oh, Curling sí. Eso se juega con Penguimon, creo. Pero bueno, voy a volver a donde estaba Warumon Saemon. Sí, esta zona. Porque allá va a estar esperándonos un amiguito nuevo. Así que vamos allá. Ya vuelvo. Ok, chicos. Estamos acá. Y sí. Miren quién está aquí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El fantasma que me atraviesa. Se ha ido. Y... Se fue así, sin más. Se supone que me tenía que dar algo. Pero bueno, qué fail. De modo, vamos acá darle... De comer a nuestro amiguito... Nuestro amiguito Poo. Este le pensé que me iba a dar algo. Qué loquito. Ni modo. Vale, vamos a causar un objeto. Ahora sí nos vamos en piloto automático. Toma, amiguito. Bien, regresamos a Ciudad File. Y... Vamos a ver qué ha pasado. Veamos qué nos dice Gigi. Ok. Hola, Gigi. Montsemon llegó. O debería decir que su cubierta exterior apareció de repente. Decidió dejarla en casa. ¿Eh? El índice de prosperidad de la ciudad actual es de 40. Se desarrolla sin problemas. Oh, qué bien, qué bien. ¿Qué habrá pasado con Montsemon? Ni modo. Bueno, chicos. Voy a dejar el capítulo hasta acá. Ya en el próximo, pues... Continuamos con las aventuras de Mameo. Todavía no sé si... Buscará... A mi... A mi Metal Greymon en el próximo capítulo. O sí, esperar un poco más y seguir con... Por lo menos el siguiente capítulo con Montsemon. No sé, no sé. Ya veré. Pero bueno. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no puedes comentar de qué manera puede mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verlo. Y sin más nada que decir. Nos vemos la próxima vez. Por ahora me despido. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.